Siento una pena muy honda Dentro del alma y quiero ahogarla con vino Y caricias de amor Mi vida no tiene remedio Perdido ya estoy En este medio maldito De amargura y dolor Amor de cabaret Que no es sincero Amor de cabaret Que se paga con dinero Amor de cabaret Que poco a poco me mata Y sin embargo yo quiero Amor de cabaret Amor de cabaret Que no es sincero Amor de cabaret Que se paga con dinero Amor de cabaret Que poco a poco me mata Y sin embargo yo quiero Amor de cabaret Amor de cabaret Amor de cabaret